La explosión del ducto Tuxpantula que ocurrió el pasado viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, ha dejado hasta el momento 89 personas fallecidas, 51 heridos y 70 personas desaparecidas, con lo que este suceso que posiciona como la quinta peor tragedia a nivel mundial desde 2000 derivado del sabotaje de ductos. Rubén Salazar, experto en seguridad, indicó que la explosión en Hidalgo ha sido la más catastrófica en México, sin embargo, recordó que en diciembre de 2010 ocurrió una similar en San Martín Texmelucan, Puebla, que dejó al menos 28 personas fallecidas. Durante una entrevista con Ricardo Rocha en Radio Fórmula, Salazar detalló que las cuatro primeras tragedias relacionadas con el robo de combustibles tuvieron lugar en Nigeria en la década pasada. En una de ellas 500 personas perdieron la vida. ¿Dónde se prenda, chispa directa, dicen los guachicoleros cuando perforan un ducto y los cínicos hasta lo graban? En este contexto, el experto en seguridad dijo, no hay algo nuevo, ya había ocurrido, no en estas cifras, de hecho no solo esto se presentaba en lo que tiene que ver con los ductos, sí. Además, Salazar mencionó que en Manguillo, Tabasco, había sabotaje de la ruta de las pipas para robar el combustible lo que provocó la explosión de un vehículo en 2015, suceso que dejó un saldo de 14 personas muertas. De acuerdo con SDP Noticias, México se ubica en la segunda posición a nivel mundial por el guachicoleo, ya que en 2017 se robaron 60.000 barriles diarios de combustibles. En el primer puesto está Nigeria, donde hay reportes de robos de hasta 150.000 barriles de hidrocarburos diarios. Con información del Universal, Radio Fórmula y SDP Noticias Foto, Selen, P-A-C-H-E-C-O-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.